Vamos a seguir. Entonces, aquí en este método nos indica que, como se los dije, al pentagrama musical se le pueden añadir más líneas y espacios. Esto es muy importante. Se llaman líneas musicales, pero igual se cuentan los espacios que hay entre cada línea. Por ejemplo, entre esta línea, no sé si ven mi flechita, entre esta línea y esta hay otro espacio donde también hay otra nota. Y arriba de esta línea hay otro espacio imaginario que también es otra nota. Entonces, esto es muy importante. Son líneas, pero también contamos los espacios para ir ubicando otras notas. A ver, permítanme. Muy bien. ¿Ven mi pantalla? Puse una hoja en Word. No sé si todos la ven. Sí, se ve. ¿Tú no se ve? Sí. Muy bien. Este material, esa parte, es para complementar lo dicho. Tenemos aquí un pentagrama, cinco líneas, cuatro espacios, pero como les digo, en caso se pueden utilizar líneas adicionales, pero también contamos los espacios. Esto es muy importante. Aquí vemos una nota sobre una línea, sobre la primera, sobre la segunda, sobre la tercera línea, sobre el primer espacio, el segundo espacio, el tercer espacio. Y ahora lo que sigue ver es las claves, las claves. No sé si ustedes ya están familiarizados con esta clave, la clave de sol. La más popular en la música es la clave de sol. Esta clave nos indica que el sentido que va a tener el pentagrama. Hay diferentes tipos de claves. Está la clave de sol, la clave de fa, la clave de do en primera línea, en segunda, en tercera línea. Pero la que nosotros utilizamos en nuestro, en la banda, por la instrumentación que tenemos, es la clave de sol y la clave de fa. Eso también me gustaría que lo anotaran y dibujaran desde dónde empieza la clave de sol y la clave de fa. Si se fijan, la clave de sol inicia desde la segunda línea, hace un pequeño circulito, sube y baja. La clave de fa nace de la cuarta línea, hace una pequeña curva hacia arriba y baja. Muy bien, me gustaría que esto lo tuvieran mejor. Gracias. 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 Muy bien. Ahora viene la pregunta. ¿Qué instrumentos utilizan la clave de sol y qué instrumentos utilizan la clave de fa? Para la instrumentación que tenemos ahí en la banda, ya lo vieron la semana pasada, ya supieron cuáles son los instrumentos. Empezamos con flauta, clarinete, saxofón alto, saxofón tenor, trompeta, melófono, trombones y tuba, más la percusión. Entonces tenemos en el grupo de alientos dos grupos, los que utilizan la clave de sol y los que utilizan la clave de fa. ¿Alguien sabe qué instrumentos de los que tenemos tocarían con la clave de fa? Muy bien. Para la clave de fa, leen los instrumentos, esto igual me gustaría que lo tuvieran anotado, para la clave de fa los instrumentos que utilizan en la banda, es el trombón y la tuba. Estos instrumentos leen en la clave de fa. Y el resto de los instrumentos, lo que es flauta, clarinete, saxofón alto, saxofón tenor, trompeta, melófono, leen en clave de sol. Ahorita vamos a entender un poquito mejor por qué la diferencia de claves entre estos dos grupos de instrumentos. Gracias. 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 La clave de DO, como se los indico, la clave es la que nos da sentido al pentagrama. Con la clave nosotros ya podemos ubicar qué notas va a haber en un pentagrama. Porque si partimos de la clave de SOL, por ejemplo, que como se los mencioné, nace desde la segunda línea, que es la línea de SOL, pues ya podemos saber que un espacio arriba, las notas se van ubicando entre líneas y espacios. O sea, todo va contando. La línea, el espacio, la línea, el espacio. Entonces, nosotros ya sabemos que SOL está en la segunda línea gracias a la clave. Entonces ya podemos saber que para el espacio de arriba vamos a tener LA, que es una nota aguda, la que sigue de SOL. Y en este caso, para abajo vamos a tener FA. Esto me gustaría que también lo anotaran en su pentagrama. Ponen la clave de SOL y van ubicando estas notas. DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO, RE, MI, FA, SOL, LA. Hasta aquí es donde abarca. Pero como les digo, puede haber más. Ahorita nada más anoten esto. Con su nombre, abajito. ¿Qué es lo que se llama? ¡Gracias! Muy bien. Entonces ya, como les digo, cuando ya ubicamos la clave, ya sabemos qué notas va a haber. Aquí en este caso es la clave de SOL. DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI y DO. Esto es lo básico. DO, A, DO. Y se vuelve a repetir prácticamente las notas en escala. Esta nota nos indica que la escala continuada es la clave de DO. DO, RE, MI, FA, SOL, LA y SI. Y vuelve a iniciar otra vez en su DO en octava. Muy bien. Y aquí continúa. Aquí se corta en LA, pero puede seguir hasta DO y luego puede volver a empezar y seguir con las líneas adicionales. Ahora vamos con la clave de FA. FA, que también me gustaría que hicieran otro pentagrama, pusieran la clave de FA y anotaran estas notas. Ojo, ojo aquí con este DO. Si se dan cuenta, es una línea adicional, otra, y sobre esa segunda línea adicional descendente está este DO. Por favor. Por favor. Ojo, ojo aquí con este DO. ¿Siguen viendo mi pantalla? ¿O están viendo el documento Word todavía? No, pero estamos viendo tu pantalla. Sí, tu WhatsApp. Ya, ya se veis. Perfecto, perfecto. Esto es lo que quería que vieran. Permítanme, permítanme. Mientras siguen lo copiando, perdón. Gracias. 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 Les comento, esta clase ya me aparece con tiempo restante de reunión. Nos quedan seis minutos. Entonces, no sé si ahorita Tony puede crear otra sala rápido antes de que termine este tiempo, no sé, como cuatro minutos para tener una sala y enviarles el link y que se unan a esa sala, por favor. Porque este ya va a terminar en cinco minutos. Tony, lo más práctico sería generar otra sala o nada más entrar a la misma. Se puede entrar a la misma, profe, de hecho. Sí, se puede entrar a la misma. Sí, muy bien. Posiblemente no se cierre, Sebas. Nos pase como la semana pasada, pero si se cierra, chicos, si se cierra, volvemos a ingresar, por favor. ¿Sale? Gracias. Muy bien. Entonces, ya ubicaron las notas aquí, ya las escribieron. Lo que les quería enseñar era, es esto. Esto, 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 esto. Esto es muy importante. Saber que las notas están, bueno, la clave de sol, la clave de fa, están unidas. Prácticamente la clave de sol ubica las notas agudas y la clave de fa ubica las notas graves. Entonces, es por eso que en el caso de los instrumentos que tenemos en la banda, hay dos grupos. Los que leen en clave de sol, que vendrían a ser de este do para arriba. Y los que leen en clave de fa, que es de este do, que es el mismo de aquí. ¿Ya vieron? Este do y este do es el mismo, solo que aquí los escribieron separados, pero es la misma nota. La clave de fa, diría aquí en medio y para abajo. Entonces, la clave de sol es para los instrumentos agudos. Yo les llamo de medios a agudos y la clave de fa es de medios a graves. Entonces, si han escuchado un trombón o una tuba, pues saben que dan notas graves. Entonces, que sus notas son más, digámosle, oscuras. Pero cuando escuchamos, por ejemplo, una trompeta, una flauta, un clarinete, nos dan notas agudas. No sé si, bueno, ya lo escucharon en el video hace una semana al menos, cuando les puse en los calentamientos. Por eso era importante ese video, para que escucharan el sonido que da cada instrumento. Entonces, los clarinetes, flautas, saxofones, trompetas y melófonos, leen en esta clave. Y trombones, tubas, leen en esta clave. Por lo que ya les mencioné, utilizan, son más graves su registro, su tesitura. Es más baja que la de una trompeta, que la de un clarinete. Entonces, algo que también quiero que sepan, es esto. El nombre de las notas en español, aquí lo tenemos, do, re, mi, fa, sol, la, si. Y en inglés, así se escriben. El do es e, el re es de, el mi es e, el fa es e, sol, la, a y si, b. Esto también, cópienlo por favor, nos quedan dos minutos. Que les da tiempo de copiarlo y volvemos a entrar a la clase para continuar. Gracias. 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 menos de un minuto no sé no sé qué no sé qué pasa cuando Tony cuando se supone que ya se acaba no saca o cómo y Sebas cuando se termina el tiempo se cierra pero a ver vamos a esperar se cierra y nos conectamos nuevamente menos de un minuto queda menos de un minuto si no nos volvemos a reconectar y no parques a nada hola Edgar no te hemos escuchado mientras a ver si puedes saludarnos andas por acá ahora Edgar ya no habla